Hola a todo el mundo, mi nombre es Ailey y vivo en Francia. Hoy es mi primer video que será así como un video tipo vlog. Voy a ir a tomar café, a un café coreano en París y voy a ir con una amiga pero le voy a preguntar a ella si quiere salir en el video o si no porque es primera vez que le voy a decir a su carro, es la primera vez que le voy a decir a mis amigas porque estoy haciendo videos, si se podría decir así así que si no pues van a estar viendo más que todo los lugares de París a donde estoy yendo hoy y más que todo van a estar escuchando mi voz no a mí tal cual pero sí mi voz para explicarle porque siento que sí es un poco más interesante así que nos vemos ya vine aquí a la estación estoy esperando mi metro uno de los tantos que voy a tomar y con mascarilla porque es obligación hola otra vez pues miren que ya vine a la estación donde me voy a encontrar con mi amiga pero hemos quedado que antes de ir al café vamos a ir a almorzar y creo que vamos a ir a McDonald's porque es de lo más barato aquí de irme solo les quería enseñar la estación porque de verdad es que es súper grande a comparación de todas las estaciones a las que he ido esta sí siento que es como una verdadera estación y ahí están los viales del tren por ahí pasan y si se preguntan como uno sabe a dónde ir y todo pues ahí está esta pantallita que creo que la luna lo enfoca bien pero ahí dice más o menos qué tren viene y a qué horas y así uno encuentra el tren así que ahorita voy a caminar a la salida donde me voy a encontrar con mi amiga para irnos al McDonald's y así nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!